Radio Cultural, nuestras raíces, la emisora de la sintonía total. Me metí en tremendo lío, me dijo que no colgara y no se a colar contigo, me dijo que no colgara y no se a colar contigo, vuelvo a ser de casa madre. Me metí en tremendo lío, me dijo que no colgara y no se a colar contigo, me dijo que no colgara y no se a colar contigo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé. Coré, 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 Coré. Desde mí y yo, para el mundo. ¡Vamos! De New York. ¡Pang, bang, 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 bang! ¿Quién quieres que mientas a mi? ¿Es la música que quieres dan? ¿Es la música de África? ¡Ay, say, say, say! ¡Ay, say, say! Ana María, dime qué sientes cuando me paro, así de frente Ana María, dime qué sientes cuando me paro, así de frente Why, why, si lo siento, why, why, un paquitito, why Why, why, si lo siento, why, why, un paquitito Ok familia, el coro dice, mamá no quiere que yo corré Ay 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 mamá no quiere que yo corré